Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Toma castaña! ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Márcate, amigo! ¡Nadie va a ser logre, por Dios! ¡Alegre! ¡Anda los pasores! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ii! ¡Los pasores, van para Belén! ¡El canacho de mimbre llevan lleno de su fe! ¡Que van dando la ire, que vienen desde lejos! ¡Adoran todos al niño Manuel! ¡Los pasores, van para Belén! Los carajos de mi prellevan lleno de su fe, levantando el aire que vienen desde León, adoran todos a mi niño Manuel. Que vienen desde León, vienen desde León, adoran a mi niño Manuel. En el portal de Belén, ayer estrella, sol y luna, la vi en Issa José y el niño que echa en la cuna. El día se está peinando, siempre cocina y cocina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Le, 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 le. Andan los pachones, andan para Belén, canachos de mimbre llevan lleno de su fe, levantando el aire que vienen desde León, adoran todos al niño Manuel. Andan los pachones, andan para Belén, canachos de mimbre llevan lleno de su fe, levantando el aire que vienen desde León, adoran todos al niño Manuel. Andan los pachones, andan para Belén, canachos de mimbre llevan lleno de su fe. Lelele, lelelele, lelelele, lelelele. Que vienen desde Muleo, vienen desde Muleo, adoran todos al niño Manuel. Lelelele, 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 lelelele. Lelele. ¿Cómo estamos, señores? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Lelelele, lelele, lelelele, lelelele. Lelele. Lelele. ¡Suscríbete! 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 no voy a cantar. Primero porque estoy tocado de la voz, que canto más malamente que aún. Bueno, yo quería agradeceros al público de San Roque, al pueblo de San Roque, Alejandro Canela, esta gran familia que tenéis cantadoras, como su padre Canela de San Roque, junto con Juan Villá de Cádiz, que son los dos bastiones grandes que había en el flamenco, o que hay en el flamenco, aunque él esté en el cielo, Juan lo tenemos en la viña, pero va por ellos dos, este espectáculo va por Canela de San Roque y por Juanito Villá. ¡Viva Cádiz, viva San Roque! ¡Sus hija, Pili! ¡Sus hija! ¡Olé! ¡Pilar, y pilar! ¡Olé! ¡Cuál lío la noche! ¡Vámonos, eh! ¡Vamos a pegar un poquito los dos! ¡Eh! ¡Vamos a ir corriendo el y es que las piernas! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, viejote! ¡Ah, bien! ¡Toma que toma! ¡Me gusta! ¡Por favor, te lo hagan! ¡Vamos a ir! ¡Vámonos, viejote! ¡Vámonos, viejote! ¡Vámonos, viejote! ¡Vámonos, viejote! ¡Vámonos! La noche buena, la noche buena Con sus bellos colores El alma grita es calera La noche buena, la noche buena Con tomar castaña Sentimos esta piedra Una candela Que se acaba y no nace Esta noche va a llover Taca niños Pa' que se duerma Una candela Que se acaba y no nace Esta noche va a llover Taca niños Pa' que se duerma La playa el niño De la noche que ha nacido La sonante latina Que va al rey de los cielos Desde su negazo Que María trae su brazo Vente al niño que es divino Y loco entre sus manos Una candela Una candela Que se acaba y no nace Esta noche va a llover Taca niños Pa' que se duerma Una candela Que se acaba y no nace Esta noche va a llover Taca niños Ellos Pa' que se duerma Guiííííííííííííí Taca pupils cantaré en el guapaco porque la vida se acaba y no quiero morir soñando como muere la cigarrada cantaré en el guapaco porque la vida se acaba y no quiero morir soñando como muere la cigarrada a mi dolores que toma tú, que toma tú la sangre tiquita que dámelo cazón la noche buena, la noche buena con su dueño colore que el alma diste alegrá la noche buena, la noche buena con tomacastana sentimos esta piedra a mi dolores que toma tú, que dámelo cazón tráeme una mía una cosita esa una cosita esa una cosita esa me traes aquí Adelita vámonos despachito ahí mi que traes la botella a mí no vacía mira Danita mía vacía ya no sé qué es un punto de fe un punto de fe un punto de fe Una, dos y tres bajos cantando por la calle Cuatro, cinco, seis, mamaría bailando delante Siete, ocho, nueve y diez con el niño Manuel Un patrocillo nos guía el camino de Jerusalén Un patrocillo nos guía el camino de Jerusalén Cantando y bailando llegan los pasores Cantando y tono tocando tambores Al avanzarío de Dios que nació un poca de Belén Y no sin riqueza ninguna para padecir En mi corazón suena la oración Que celebra aquella nación en el mundo Una, dos y tres bajos cantando por la calle Cuatro, cinco, seis, mamaría bailando delante Siete, ocho, nueve y diez con el niño Manuel Un patrocillo nos guía el camino de Jerusalén 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 Una, dos y tres, cuatro, cinco, seis, mamaría bailando delante Siete, ocho, nueve y diez con el niño Manuel Un patrocillo nos guía el camino de Jerusalén Un patrocillo nos guía el camino de Jerusalén Una, dos y tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve y diez con el niño Manuel Un patrocillo nos guía el camino de Jerusalén ¿Qué te ha pedido este año, Eli? Una bicicleta con las dos ruedas Yo me pedí yo pijama y que se tiene ¿Tú crees que me lo traerás? Dos o tres fracas de cuello alto Más arribita de lo normal Dos o tres, tres, cuatro, cinco, seis Más arriba, ¿qué te harías? Música Bueno, buenas tardes señores Vamos allá Música Y en la noche buena Canté por bulería Y en la noche buena Se respira para llamar Se vive la alegría Le cantamos a Dios Le cantamos a Dios Que yo le canto ya a mi Dios En la noche buena Canté por bulería En la noche buena Se respira para llamar Se vive la alegría Le cantamos a Dios Que yo le canto ya a mi 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 Dios Por bulería Por bulería Por bulería Por bulería Por bulería Le cantaba su niño Vía María Le cantaba su niño Por bulería En la noche buena En la noche buena Por bulería Por bulería En la noche buena Se respira para llamar Se vive la alegría Le cantamos a Dios Que yo le canto ya a mi Dios Que yo le canto ya a mi Dios Orleía Bebé ¡Yo no dormirés! Poqui! ¡Yo no dormirés! Poqui! ¡Yo no dormirés! Poqui! Poqui! Es un caninho más feliz Porqué générale ¡Sí, vaya, أن compressedad Ah, Jesús, qué niño más bello Con su pelo de oro fino Y sus ojos de lucero Vierna María La Vierna María, la Vierna María Le cantaba a su niño por mulería Le cantaba a su niño por mulería En la noche buena, canta 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 por mulería Muchas gracias ¿Cómo estamos, señores? Bien, ¿no? Estoy pasando bien y disfrutando, ¿no? ¡Belé! ¡Bonito! Espérate, un segundito Bueno Dios, qué subidón, chiquillo No veas Que son los villancicos muy atípicos, ¿no? Pero bueno, mira Esta creación Toma Castaña Llevamos 24 años juntos La mayoría, todos Pasa que el más viejo soy yo Pero a que no lo aparento Entonces Toda la creación de estos villancicos Son creación propia de Toma Castaña Hemos hecho una versión antes De la noche buena Que era lo de Camarón Que es una versión Pero los demás son villancicos originales Durante 24 años Llevamos haciendo muchos villancicos Llegamos a hacer 10 discos originales Después 5 recopilatorios Y después los 8 que faltan Nos los hemos hecho porque no había dinero, ¿no? Porque ya Diputación y eso Pero no lo subidicinaba, no había nada Con eso quiero decir Que siempre en el Falla Con esta formación y todo Siempre llevamos artistas invitados Hemos llevado a Canales Hemos llevado a Juanito Villar Hemos llevado a Chiquetete A Esperanza Fernández Etcétera, a Pasión Vega Y siempre bailadores también Y en este caso, pues bueno Estábamos aquí en la tierra del arte Como es San Roque Donde yo decía ya antes Que hay una buena saga De los cortes de Segovia Como son los canelas Pues vamos a ir los tanguitos De la formación de Toma Castaña Compuesto por nosotros Con algunas musiquitas tradicionales Pero con letras nuestras Y lo va a interpretar Un bailaón grande de Cádiz De los nuestros Que nos lo hemos traído De la tacita de plata Para que Echa un ratito aquí con ustedes Con ustedes Jorge Gómez ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Señores, que no decaiga, vamos ya. Dice que el niño nació. 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 Y el niño nació. Y el niño nació. Dice que el niño nació. Y el niño nació. Dice que 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 el niño nació. Música Música Quiero sentir la noche de diciembre junto a ti Que camine conmigo en mi vivir Y siempre junto a ti se vaya mi lamento que yo me quedo aquí vivir Quiero sentir la noche de diciembre junto a ti Que camine conmigo en mi vivir Y siempre junto a ti se vaya mi lamento que yo te canto aquí Quiero sentir la noche de diciembre junto a ti Que camine conmigo en mi vivir Y siempre junto a ti se vaya mi lamento que yo te canto aquí Que camine conmigo en mi vivir Que camine conmigo en mi vivir Ay, que le está pasando el mundo que mi calle está llorando Con lo que ya siempre se ríen en mi rumado anda gastando La voluntad de su gente y sus lágrimas están secando Y en el portal de su gente y sus lágrimas están secando Y en el portal de su gente y sus lágrimas están secando aquí Y en el portal de su gente y sus lágrimas están secando aquí Quiero sentir la noche de diciembre junto a ti Que camine conmigo en mi vivir Y siempre junto a ti se vaya mi lamento que yo te canto aquí Quiero sentir la noche de diciembre junto a ti Que camine conmigo en mi vivir Y siempre junto a ti se vaya mi lamento que yo te canto aquí Que camine conmigo en mi vivir Quiero sentir la noche de diciembre junto a ti Que camine conmigo en mi vivir Y siempre junto a ti se vaya mi lamento que yo te canto aquí Quiero sentir la noche de diciembre junto a ti Que camine conmigo en mi vivir Y siempre junto a ti, que vayas mil lamentos, que yo te canto a ti Que no sé si, que no te venís siempre junto a ti, que caminé conmigo en mi vivir Y siempre junto a ti, que vayas mil lamentos, que yo te canto a ti Bueno, me acabo de pegar con la paleta en el micro Antes de acabar con nuestro popurrí y hacer un poquito de populería Pero este popurrí va a dejar las lucecitas encendidas Aunque estamos guardando a la distancia de seguridad y tenemos que tener cuidadito Porque lo que está pasando no es ninguna broma Hay que estar, esta horita y pico que estemos aquí y que estamos Nos lo tenemos que pasar bien y olvidarnos un poquito de lo que está pasando Pero cuando salgamos de esta puerta para afuera tenemos que saber dónde estamos y lo que está pasando Y la gente que está muriendo, que esto no es ninguna broma Por eso digo, dejar las lucecitas arriba Vamos una rumbita que tenemos un popurrí de toma castaña larguito Vamos a participar todos desde nuestros asientos Y después vamos a hacer un poquito de populería Y desearos felices, fiestas, feliz navidad, feliz próspero año Y que venga el 2021, si Dios quiere, un poquito mejor que el 2020 Muchas gracias ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Aquí va a cantar de aquí, aquí va a cantar el niño chico En la Navidad todo puede pasar, hasta el ritmo tropical En la Navidad todo puede pasar, hasta el ritmo tropical En la Navidad todo puede pasar, en la Navidad todo puede pasar Una botellita y esa botellita, y regreso a la casa por la pañadita ¿Para qué vamos a contar? ¿Cuándo se nos va a hacer? ¿Se nos pone a privar? ¿Cuándo se nos va a hacer? Hay que por razón pego el razón, creo que la cara se le pudo Hay que por razón pego el razón, creo que la cara se le pudo Vamos a ver, que vamos a ver, lo que tiene ese razón Porque estamos un viejito, pobrecito, razón Aosay, aosay, ole, 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 miro, toma, lo que le da Mi chavo me siente así, miro, cantoío, cantoío Mi chavo me siente así, miro, cantoío, cantoío, cantoío Mi chavo me siente así, miro, cantoío, 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 cantoío Mi chavo me siente así, miro, cantoío, cantoío, cantoío Mi chavo me siente así, miro, cantoío, cantoío Mi chavo me siente así, miro, cantoío, 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 cantoío Chiquiti, 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 chiquitá Chiquiti, chiquiti, chiquitá ¿Cómo quieres que te quiero? Si tú no me quieres a mí Ya me estás volviendo loco, prima, Juanito, chiquitá Chiquiti, chiquiti, chiquitá Chiquiti, chiquitá Chiquiti, chiquitá Chiquiti, chiquitá Ya en el portal de Belén Ya ya entra un lado las flores Y con un medio de culo Aja, tirado con los pastores Chiquiti, chiquiti, chiquitá Chiquiti, chiquitá Chiquiti, chiquitá Chiquiti, chiquitá Chiquiti, chiquitá Este año con la crisis En el portal de Badajei Les regalamos niños La tarjeta de la INE Chiquiti, chiquitá Chiquiti, chiquitá Chiquiti, chiquitá Chiquiti, chiquitá Chiquiti, chiquitá Y en el portal de Belén Ya ya traje sol y luna La vida en el Saúl Y el niño que está en la cruz Chiquiti, chiquitá Chiquiti, chiquitá Chiquiti, chiquitá Chiquiti, chiquitá En el portal de Belén Han entrao los ratones Y a pobres de Saúl Que las ruidas, las ruidas, las ruidas Las ruidas, las ruidas, las ruidas Chiquiti, chiquitá 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 Toma cancha de aquí, aquí con su vestido Toma cancha de aquí, la cancha de lindosito ¡Ale! ¡Ale, Guadalupe! Ustedes a la esquina, Cañejo de la Plaza de Cádiz Pero de la calle Antonio López, aunque él está finca en Barbate Y se conoce por Cañejo Barbate A partir de ahora, Cañejo de Cádiz De la calle Antonio López El hijo del mítico cantado de Cádiz, Juan Silva Su hijo lo tenemos aquí, Ale Silva Este niño es del grupo Cinerando Un grupito que hay en Cádiz, él y Francisquito Que son muy buenos los dos Lo tenía que escuchar, es otra historia Pero son muy buenos Juanito Elchele, Juanito Elchele Piqué y Serio Ramos Los que aguantan el equipo para que rematen los delanteros Juan José Romero y Chico Cortés A mi esquina La pequeñita Nuria Carrasco Una pedazo de bailadora de Chiclana Porque ella es bailadora Y ahora el fin de fiesta junto con Jorge Vamos a hacer una patadita y va a salir el primo Alejandro también Triana Arcaza Darcalá de los Gazules Miselia Jiménez con 18 años No se puede aguantar La más grande del barrio La Viña Caletera Mojarrita ¡Dení la Mojarrita! ¡Dení la Mojarrita! Pedazo de músico Y un tío más guapo no se puede aguantar Que suele ir con Jorge Pardo Está yendo últimamente con Antonio Lizana Y es de Cádiz también Como todos nosotros ¡Adri! ¡Adrián Trujillo! Aquí el Emilio es conocido aquí ya Sobre todo con Alejandro y José Canela Un pedazo de violinista que está por... Es de Cádiz pero está por toda la parte de Málaga Y por adecir a Emilio Martín Ortega Emilio El Pichurri Y uno de los más grandes que tenemos en España Y en el mundo de la creación de la producción De los arreglos Como músico, como persona, como artista Yo siempre digo que es el primo hermano del barrio Pero yo digo que el 99% 99% del barrio es Diego Magallanes Pero eso es otra cosa aparte Producto de José Mercé Producto de Chiquetete Producto de Juanito Villar Producto de tanto y y tanto El gran Diego Magallanes Figuereo de Cádiz Jorge Gómez Arbaile De la escuela de Carmen Guerrero De su madre Ahí lo tenemos Y yo un humilde servidor para todos ustedes Con muchos años ya En mi trayectoria que ha dicho Sí, espérate Es la última Entonces Yo soy Joaquín Linera Cortés Niño de la Leo Decai-cai Guitarrita flamenco Y guitarrita de Tomás Castaño A por ustedes Que le ha tocado muchos años a Canela Y nos falta una Estábamos hablando de Juanito Villar Pues la hija de Juanito Villar Pilar Villar Amador Está con nosotros Lo que pasa es que lo que estábamos hablando Que hay que tener cuidadito Porque nos podemos reír Y jijijijijajar un ratito Pero cuando salgamos las precauciones Pues su marido En astillero trabajando Pues como estamos todos a la expensa Pues ha cogido el COVID Está bien Y ella está en cuarentena No tiene nada Pero está en cuarentena Y como Dios manda Tenía que quedarse en su casa Como tenemos que hacer todos nosotros Si alguna vez Cogemos este maldito bicho Así que va por Pilar Villar Amador Que nos trae nosotros Va por ella Tomás Castaña Los Canela Miguel Los técnicos Que se han portado de maravilla Por el teatro Y por la humanidad Que salgamos delante Gracias Fin de fiesta por Buleri Y nos vamos para acá ¡Cerebro! Tú me quieres porque dices que me tienes pena Déjame si no me quieres Y si me duele que me duele Ya no tengo alegría Ni tampoco la esperanza Yo no voy a verla un día Días pasan y pasan Se me ha perdido a mi la fe Tú me estás olvidando Mala malita, mala mujer Paso por la taberna Y he visto a una mujer que bebía Borrachaba y veía Allá en el reflejo perdido Y a un hombre que ella quería A un hombre que ella quería ¡Canté por Buleri A un cabajón Canté por Buleri A un cabajón Cuando vestí la palabra nadie lo dirá Nadie lo dirá Cuando no vestí la palabra nadie lo dirá Ay Que te quiero, te quiero, te quiero Que te quiero, te quiero, te quiero Pero de ti que no te encamelo Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Pero de ti no te encamelo Te quiero, te quiero, te quiero Mi vida mía, tenés Mi vida mía, tenés Mi vida mía, tenés Mi vida mía, tenés ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 Gracias. Claro que es. Claro que es. Seguro que ha sido lo mejor que ha habido aquí ha pasado. Seguro. No se quedó no. Estamos terminando con propósitos. Quisbie. ¡Vamos! ¡Nos vemos! Empezamos! La terraza. ¡Ofיי! ¡ Praise dia! » Gracias por ver el video.